a través de nuestras redes sociales, comentándonos, haciéndonos sus preguntas. También recuerde que en Facebook aparecemos como canal 19TV, en Twitter como arroba meganoticias19. Presidente Saca, y bueno, hago la aclaración que en temas protocolarios es correcto decir presidente, pues fue presidente en el periodo 2000... 2009. Exacto. Vamos a dar inicio con nuestra entrevista. Y la primera pregunta es, ¿por qué si ya fue presidente, ahora decide como reengancharse en este periodo electoral y nuevamente entrar a la contienda? Bueno, por una razón bien sencilla, creo que en el país hay una escasez de liderazgos. Creo que los salvadoreños todavía no han encontrado la solución a sus problemas. Creo que hay muchas cosas que no se han resuelto. Y además, Luisa, es importante decir que después de hacer un recorrido durante seis meses por todo el país, de escuchar a los campesinos, de escuchar a los empresarios, de escuchar a todos los sectores de la vida productiva del país, a los sectores de la vida social, organizaciones de la sociedad civil, yo estoy absolutamente claro que a esa petición no le puedo dar la espalda. Por eso hemos decidido formar el movimiento Unidad. Unidad es un movimiento para unir a El Salvador, que reúne no solamente a partidos políticos, sino a más de 700 organizaciones de la sociedad civil. Y precisamente lo que buscamos en este pacto de coalición es aparecer en la papeleta de votación como unidad, así como aparecerán el resto de partidos. Y queremos ser una opción real de poder. De hecho, nuestro lanzamiento, que fue hace dos días, en el Centro de Convenciones y Ferias, CIFCO, que por cierto yo tuve la ocasión de remodelarlo cuando era presidente de la República para celebrar la Cumbre Iberoamericana, recuerdo perfectamente que ahí, en ese lugar, hicimos una presentación del movimiento Unidad y además presentamos las propuestas. Soy el primer candidato que hace propuestas al país, porque llevamos creo que siete o ocho meses en campaña, y no hay propuestas. Y yo creo que los salvadoreños sobre lo que van a votar es sobre las propuestas. Tenemos algunas declaraciones, evidentemente, pues, su candidatura ha generado reacciones en los otros candidatos al interior del partido Arena, partido pues del que fue expulsado cuando terminó su periodo y queremos escucharla para que nos diga qué opina de ellas. Escuchémoslas. Yo soy sinónimo de obras más que de palabras. Yo no soy persona de discursos rimbombantes, que todo es fácil, que todo se regala sin tener plena profundidad de los graves problemas fiscales que tiene el país, venir a ofrecer absolutamente de todo hasta llevarnos al Mundial. La promoción del deporte es fundamental, pero en una parte ordenada, no en una forma populista. Por cuestión de tiempo, vamos a pedir que escuchemos los dos que nos quedan restantes para que demos respuesta a todos. Aquí hay que definirse, pero él tiene que definirse. ¿Qué es en realidad? Porque, si bien yo digo que se lance, también me hago la pregunta, bueno, espero que ya haya aprendido a ser un hombre democrático, alguien que bloqueó también mi lanzamiento, ¿verdad?, en su momento. Pues, aprendamos a vivir en democracia. Pero aquí el tema también es que él ya tuvo su oportunidad y yo creo que merece una segunda oportunidad quien haya hecho las cosas bien, la primera. ¿No le va a afectar a ustedes? Yo creo que no. Yo creo que es importante que él vaya y se mida en la cancha. Diputada. Vamos a corregir el rumbo de retroceso en todos los índices económicos, sociales, de corrupción, de transparencia, de competitividad, al que nos han metido, pues, los últimos años del gobierno de SACA y de este gobierno del FMLN. Ahí estaban las declaraciones, tanto del candidato por el partido Arena como la que en su momento también fungió como vicepresidenta haciendo fórmula con usted, presidente SACA, y bueno, del que hoy por hoy es el vicepresidente de Ideología de Arena. Un tema que me llamaba la atención en las declaraciones de Ana Vilma de Escobar era que ella creía que merecía una segunda oportunidad alguien que hubiera hecho las cosas bien. Es decir, con esto ella acepta o al menos deja entrever que considera que usted no hizo las cosas bien. Bueno, voy a responder las tres, voy a reaccionar a lo que tú me has preguntado. En primer lugar, yo soy hombre de obras. El presidente SACA durante cinco años encabezó un gobierno cercano a la gente, construimos siete hospitales, grandes obras de infraestructura, creamos red solidaria, creamos semilla mejorada, creamos el bachillerato gratuito, atrajimos inversión extranjera directa en grandes porcentajes, por esa razón te puedo decir que después de cuatro años de haberme retirado de la presidencia de la República tengo absolutamente más del 60% de popularidad con los salvadoreños y además hay una petición de miles de personas que me han pedido presentarme de nuevo. Creo que como el actual alcalde, Quijano, quiero decirle yo que las obras del alcalde Quijano son obras a nivel de San Salvador, no se debe preocupar cuando yo sea presidente de la República le voy a ayudar mucho al alcalde Quijano para que siga con sus obras en la capital. Y hablando de obra, yo me siento muy satisfecho, me siento muy contento y seguramente voy a continuar trabajando por este entusiasmo que ha suscitado la candidatura. Sobre la licenciada Ana Vilma de Escobar, yo me siento orgulloso de haber sido el primer presidente que lleva a una mujer a la vicepresidencia de la República y eso de llevarla a la vicepresidencia de la República fue una decisión democrática y una decisión que me correspondía a mí como candidato presidencial y escogí a la licenciada Ana Vilma de Escobar. Yo creo que ella debe sentirse muy agradecida con la escogencia que hicimos. ...saca y hizo buenas obras. Así es que me alegra que hoy ella como ex vicepresidenta del país gracias a la decisión que tomé en su momento de llevarla como candidata a la vicepresidencia me alegra mucho que siga vigente en la vida política nacional. Y en términos generales tú debes entender que lo que yo estoy combatiendo y lo que yo le estoy demostrando al país que lo que estamos rechazando todos los salvadoreños es este tipo de declaraciones de la izquierda y de la derecha. Solo existe existen dos palos en los que nos podemos ahorcar que se llaman ARENA y FMLN y mi intención es encabezar un movimiento diferente que saque del poder al FMLN y no solo que lo saque del poder sino que instalemos a un gobierno integrado por la sociedad civil fuertemente gente de centro izquierda gente de derecha gente de centro derecha gente de centro que podamos conformar un gabinete para sacar adelante al país de la grave crisis en la que actualmente se encuentra. Ahora sobre mi campaña debo decirte que la hemos comenzado con un entusiasmo muy grande con un acercamiento con la población primero a través de las entrevistas los medios de comunicación pero sobre todo la he comenzado con propuestas fíjate como como habrá sido de exitoso el gobierno con los errores que se pudieron haber cometido ¿qué errores? bueno varios errores uno comete en el camino varios errores y eso se quedan algunas obras inconclusas por el tiempo quedan otras obras bueno hay una serie de obras Luisa que 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 están ahí inconclusas o las terminó este gobierno porque eso eso así es hay cosas que se atrasan por ejemplo el hospital de maternidad se hablaba también nunca anunciamos el hospital de maternidad nosotros teníamos siete hospitales el préstamo del banco mundial dio porque se tardó cuatro años en aprobarse en la asamblea legislativa no sé si tú lo recuerdas sería bueno lo investigues Luisa se tardó cuatro años el préstamo cuando llegamos al momento de ejecutar el préstamo solo se alcanzaban a construir seis hospitales y el hospital de maternidad le correspondió ya a este gobierno entonces usted bueno porque en varias ocasiones tanto la ministra de salud la viceministra de salud el presidente de la república han hablado de que el dinero del hospital de maternidad desapareció producto de la corrupción no pero eso es absolutamente falso totalmente si es que como que si es fácil llegar y llevarse el dinero si es que eso son son partidas del banco mundial préstamos internacionales que se aprobaron se tardó cuatro años el FMLN en dar los votos para esos préstamos y yo me siento muy orgulloso de haberle entregado al país seis hospitales de primer nivel algunos inaugurados en mi administración y otros inaugurados en esta administración esto es como el fondo del milenio eso se consiguió durante mi administración los 461 millones de la carretera longitudinal del norte algunos la mayoría de FOMILENIO se desarrolló durante mi gobierno y ahora se está terminando el primer FOMILENIO y ojalá se apruebe el segundo FOMILENIO ahora en este tema en particular también cuando surgieron los Wikileaks habían algunos de ellos que le señalaban directamente y en este caso escritos porque en aquel momento era el encargado de negocios de la embajada norteamericana que era Robert Blau yo acá tengo algunos de ellos me gustaría leerlos para conocer su opinión en uno de ellos dice un cable etiquetado como confidencial Robert Blau agrega que la percepción generalizada sobre la administración SACA era que en ella había existido una corrupción descarada dice abajo SACA construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder escribió a un cable etiquetado como confidencial la tarde del 27 de octubre del 2009 además de esto él dice que arena también parecía dispuesta a deshacerse de la imagen construida durante la administración SACA en la que el partido parecía la vanguardia de una élite privilegiada que maniobró para beneficiarse y autoservirse esto está en un cable fechado del 26 de mayo del 2009 se los leo por dos puntos en particular el primero de ellos la percepción que tenía en ese momento la embajada estadounidense no la percepción que tenía un funcionario pero era el representante de la embajada estadounidense pero estos son cables y son chambres de cafetín básicamente nosotros tuvimos un gobierno bueno yo no tengo ninguna observación no tengo ninguna observación no tengo ningún juicio pendiente nosotros hicimos un gobierno absolutamente transparente por ejemplo hasta el momento no hemos hablado contigo acerca de todas mis propuestas que hice el día martes me has preguntado sobre lo que opina fulano lo que opina vengano y lo que menos me has preguntado es lo que opino yo sobre estos temas no se los estoy mostrando porque me interesa conocer su opinión respecto a esto sobre esto yo lo considero yo Wikileaks en el primer instante cuando era presidente y salieron decidí no dar opiniones porque eran básicamente chambres de cafetín eran cables escritos con hígado por algunos opiniones personales y bueno en términos generales dime tú qué proceso estoy enfrentando al contrario hemos hecho una cantidad de obras que están a la luz pública y no tenemos ningún proceso pendiente ¿y los Tony Leaks? a esos los vamos a escribir en su momento ¿te iba a asustar con ellos? bueno lo que sucede es que cuando uno escribe un libro como expresidente de la república debe tener el tacto de escribirlos en el momento oportuno no para hacer daño sino para contar historias que sirvan para que en el futuro la gente pueda aprovecharse de los de esas informaciones y conocer parte de la historia escrito responsablemente escrito responsablemente es decir que lo haría después de la campaña electoral en dado caso no gane o después del periodo si llega a ser lo voy a hacer después del periodo presidencial o sea esto va a ser después del 2019 ya estamos escribiendo los ojos hemos avanzado mucho solo falta tirarlos lanzarlos va a llegar su momento no tiene nada que deba asustar a nadie lo que tiene es información importante de cómo se fueron tomando las decisiones en el gobierno básicamente ok ahora ¿le parece? hablamos un poco sobre las propuestas que usted hizo el día desde el día lunes desde las instalaciones del centro internacional de ferias y convenciones entre ellas el tema de la seguridad salió también el tema de llevarnos a un mundial que ha sido pues un tema por algunos sectores tachado de populistas por otros sectores que les ha dado mucha alegría definitivamente y otros pues que han decidido creer en esta posibilidad ¿cómo usted haría un país seguro? basado en tres puntos en particular el primero de ellos cuando usted fue presidente de la república cerró en el 2009 con la tasa de homicidios más alta nuestro país en el 2009 terminó con 12 12 homicidios diarios y esto nos llevó a hacer el país más violento a nivel mundial primero la segunda de ellas es usted apoyó el plan Manodura creó el plan Super Manodura y en el discurso que daba el día lunes también hablaba de apoyar el tema de la tregua no, no, no vamos a poner en orden las cosas en primer lugar el plan Manodura en aquel momento permitió llevar a la cárcel a 5 mil pandilleros que están ahí muchos los capturamos les demostramos sus delitos y están en la cárcel sobre el tema de la tregua la tregua ha demostrado dos cosas primero que los pandilleros y su guerra son los que básicamente han generado el 80% de los delitos cuando yo decía esto en el año 2005 2006 2007 decían no, no, no saca toda leche a la culpa a las pandillas el 80% de los delitos que se cometen especialmente homicidios estadísticas del ministerio de justicia los cometen las pandillas pero no solo estadísticas si yo las tenía también en ese momento pero no en ese momento había que contar había un muertómetro bandose bagonce y eran prácticamente las pandillas y lo que hicimos fue capturar a toda esta gente peligrosa y ponerla en la cárcel yo lo que dije Luisa sobre las pandillas es lo siguiente a mi el tema de la tregua no es un tema que me preocupe a mi lo que me interesa es la actitud verdadera que tengan los pandilleros de abandonar esa cantidad de asesinatos ponerse de acuerdo que es la tregua que supuestamente han organizado y digo supuestamente porque yo no tengo información oficial esto es una información que se ha dado de parte de los encargados de este programa y del mismo gobierno creyendo nosotros en lo que ha dicho Monseñor Colindres o lo que ha dicho el general Munguía Payés estoy claro que la tregua nos demostró que el 80% de los homicidios los producen los pandilleros entonces en aquel momento había que capturar a los pandilleros y llevarlos a la cárcel ahora el problema es el siguiente si lo interesante es la voluntad de no seguir cometiendo delitos que voluntad hay para no seguir cometiendo extorsiones que voluntad hay para no seguir cometiendo violaciones para no seguir cometiendo asaltos entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner Luisa sobre la mesa con toda la transparencia del mundo de que se trata esto y eso puede permitirnos tomar una decisión como Estado un gobierno puede apoyar sin violar la ley puede apoyar toda una estrategia que entre los mareros llaman tregua mostrando voluntad de parar los asesinatos pero si aquí bajan los asesinatos pero encontramos cementerios clandestinos o aquí encontramos violaciones aumento de extorsiones que proceden desde las cárceles donde están presos algunos pandilleros o proceden definitivamente de las pandillas eso habría que revisarlo con mucho detenimiento el tema delincuencial no solamente es la tregua el tema delincuencial es el cuido en los buses el cuido en las calles las policías rurales en el campo sobre todo en época de cosechas en fin todo eso hay que discutirlo ese tema es amplio es muy amplio ahora no podemos negar que la tregua redujo los homicidios y eso es eso es plausible yo lo aplaudo pero también debemos poner sobre la mesa que hay que negociación se ha hecho en base a que se ha hecho se ha hecho con la ley en la mano se ha violado la ley el gobierno se hace responsable de esto esas son las grandes preguntas que hay que contestarse en los próximos días hablemos un poco sobre la figura de Herbert Saka porque siempre 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 que Arena ha hablado sobre la posibilidad de que al interior de la asamblea legislativa se le estén pagando a diputados para que le apoyen a usted o a la fracción del partido Ghana ha salido la figura en primer lugar yo no soy miembro de ningún partido político y a que partido se inscribiría para participar en las elecciones eso lo decidiré Maida Luisa en su momento oportuno yo no soy miembro de ningún partido político quiero decirte que en mi historia política no he fundado ningún partido ni Arena ni Ghana yo entré a Arena siendo muy joven ya cuando estaba fundado el partido y tampoco he pertenecido ni he fundado Ghana con respecto a la persona a la que tú me hablas yo creo que deberías de preguntarle aquí hay muchos mitos y leyendas urbanas creo que se han dicho demasiadas mentiras y cuando nosotros circulamos esas leyendas urbanas es bien peligroso es bien peligroso porque nos llevamos el prestigio de la gente nos llevamos la credibilidad de la gente y eso no debe ser parte de una discusión pública sobre todo cuando no hay pruebas aquí por ejemplo hablan de los hombres del maletín negro del maletín café del maletín azul y donde están las pruebas y porque no se van a la fiscalía general a mi me han contado historias de otros personajes de la política nacional que yo no puedo irresponsablemente en un medio de comunicación acusarlos que fueron hombres del maletín porque sería decir mentiras y sería dar información que no tengo el sustento para respaldarla a ver usted podría sostener entonces que en su administración no hubieron casos de corrupción bueno estoy seguro que se han dado casos de corrupción y los casos de corrupción que se han dado deben ser investigados ¿quién es por ejemplo? de hecho los casos de corrupción que supuestamente se cometieron durante la administración están siendo investigados en el tema de salud pública en el tema del bulevar Diego de Holguín y serán las instancias respectivas las que resuelvan esto Luisa le toca a la fiscalía general le toca a los tribunales en ese momento si ellos encuentran cualquier cantidad de información que demuestre que hay casos de corrupción que se lleven a la cárcel a los funcionarios respectivos o sea yo nunca protegí ni protejo a un funcionario que comete un acto de corrupción siempre combatí la corrupción ahora cuando tú administras un aparato tan grande como el ejecutivo en donde hay ministerios enormes como el ministerio de educación el ministerio de salud el ministerio de seguridad pública que tiene la policía nacional civil las fuerzas armadas es una gran cantidad de funcionarios que son responsables yo puse a todos estos funcionarios en base a la confianza en base al profesionalismo de poder sacar adelante al país si alguno de ellos cometió un delito de corrupción y se demuestra lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer es pagar su pena ahora si usted asegura que hubieron pues estos casos de corrupción que ya se están siendo investigados yo lo que digo es que se están investigando supuestos casos bueno los supuestos casos en este caso entonces como existe un finiquito de la corte de cuentas que asegura que todo fue transparente durante es que usted tú tienes que diferenciar dos cosas Luisa una cosa es la administración de casa presidencial y una cosa es la administración de los ministerios la responsabilidad del presidente es los fondos de casa presidencial y yo recibí mi finiquito igual que lo recibieron el resto de expresidentes yo recibía un finiquito anual se hacía un examen anual de el manejo de casa presidencial yo recibía ese finiquito anualmente y me lo entregaba a la corte de cuentas porque encontraba todo en orden y ese mismo finiquito es el que ha recibido el presidente cristiano y el presidente Calderón Sol el presidente Flores el que recibí yo y seguramente el actual presidente está recibiendo su finiquito anual eso es el proceso que tiene la corte de cuentas no existen finiquitos express como alguien mencionó eso no existe no hay ahora la corte de cuentas es una institución seria que no va a entregar un finiquito si no ha hecho una investigación sobre los ministerios los responsables son cada titular cada titular y eso es importante cada ministro asume la responsabilidad incluso en los consejos de ministros cuando se toman decisiones si alguien la toma en compañía del resto se vuelve corresponsable de esas decisiones así que puedo decirte que si existiera un supuesto caso de corrupción y termina por demostrarse eso tendrá que ser castigado por la justicia usted hizo usted hizo fondos bueno hizo uso adecuado de los fondos de los fondos de los fondos se lo digo porque según la nota publicada por el diario de hoy entre 2004 y 2008 la presidencia de la república gastó 219 millones de dólares más que lo aprobado por la asamblea legislativa en el rubro de bienes y servicios y también dice que fueron transferencias absolutamente legales exacto pero fueron 200 es una cantidad amplia aunque hubiese sido legal son 219 millones de dólares yo te invitaría a que te fueras a la página web siempre mantuvimos nosotros la información completa de por qué son las transferencias ahí en esas transferencias están refuerzos a los ministerios de salud cuando había que hacer campañas de vacunación habían transferencias para las emergencias que tuvimos durante la administración me refiero a emergencias de la naturaleza habían transferencias para una serie de gastos de última hora que se hacen en la administración y eso es absolutamente legal y quiero decirte que esto no solo lo hizo la administración SACA lo hizo la administración Flores y lo hizo las anteriores administraciones son mecanismos legales que estableció el gobierno del presidente Armando Calderón Sol porque este tema de las transferencias viene desde el gobierno del presidente Calderón Sol es un procedimiento normal así lo calificó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia respectiva así que no nosotros manejamos absolutamente en orden nuestro fondo ¿y qué sucedió con el área de comunicaciones? porque en diferentes oportunidades el Faro ha hecho referencia al periódico digital el Faro a que todas las cuentas estaban publicadas menos las cuentas del área de comunicaciones y los gastos de publicidad ahí están absolutamente todas las cuentas absolutamente todos los pagos de publicidad yo no sé yo no he leído ese reportaje pero hubo un responsable un secretario de comunicaciones y están absolutamente todas nuestras cuentas en orden yo te quiero decir que todo lo que manejamos en casa presidencial se manejó en orden es bien fácil inventar cualquier historia es bien fácil decir cualquier cosa pero de todos modos la corte de cuentas la corte suprema de justicia a través de su sentencia sobre el tema de las transferencias que te repito no es un tema solo del presidente Saca las transferencias se han hecho en todos los gobiernos y están legalizadas y forman parte del trabajo normal para facilitar bueno ahí se han pagado una serie de gastos del estado cuando hay emergencias por ejemplo lo que cuesta comprar frazadas vas a atender a la gente comprar comida y eso después se informa al ministerio de hacienda y eso pasa pasó por el ministerio de hacienda ahí están todos los números ok bueno en la propuesta no hemos hablado de la propuesta ya hablamos del tema de la delincuencia hablamos no bueno yo hice yo hice varias propuestas sobre el tema de la juventud mi preocupación principal es el empleo el empleo y más empleo creo que el país necesita experiencia y sentido común hay que gobernar desde el primer día desde el día de la investidura presidencial hay que comenzar gobernando y los salvadoreños lo que quieren es un presidente que conozca no un presidente que llegue a aprender durante dos años yo tengo la experiencia he estado al frente del ejecutivo además conozco básicamente las emergencias que es lo que la gente demanda mantener los programas sociales la gente demanda su transporte público su subsidio al gas propano la gente demanda el subsidio al agua potable la gente demanda una serie de demandas sociales como Fosalud Red Solidaria como el bachillerato gratuito todo eso hecho durante mi gobierno yo por eso me siento muy orgulloso además Luisa si no hubiéramos hecho todas estas obras en primer lugar hubiéramos afectado el bolsillo de la gente más pobre y en segundo lugar no le hubiéramos ayudado en medio de una crisis mundial 2008 2009 en adelante además no hubiéramos cumplido la promesa de que lo social no es complemento de nada sino que era la base de todo todos los programas sociales fueron financiados de manera responsable entregamos el gobierno caminando hicimos una aprobación de la asamblea legislativa para que el gobierno actual comenzara con recursos la última pregunta por tiempo sé que usted tuvo compromiso nos había dicho hasta que el programa de los salvadoreños en el exterior lo que me gustaría preguntarle presidente es por qué los salvadoreños deberían nuevamente de confiar en usted y que le responde a los sectores que dicen bueno cuando usted habla de los problemas que tenía la voz que tiene hoy por hoy la sociedad salvadoreña y que un presidente los tiene que conocer usted ya los conocía estuvo en el gobierno y han habido sectores que han dicho entonces por qué no se resolvieron en ese momento que les contestaría porque no alcanza el tiempo para resolver todos los problemas por eso necesita otro periodo bueno es que en este momento lo que tú estás observando es que no hay propuestas lo que tú estás observando es una polarización que es un verdadero cáncer para la sociedad solo tienes que ahorcarte en arena o en el FMLN unidad pretende reunir a todos los sectores de la vida nacional a partidos políticos y a todos aquellos que se quieran unir que se quieran unir para crear una opción real de poder nosotros tenemos la experiencia tenemos un programa para los salvadoreños en el exterior tenemos un programa para la parte agrícola la parte social la parte de educación cómo hacer crecer la economía eso es un tema de experiencia de generar confianza y yo te puedo asegurar que Tony Saca tiene las credenciales tiene la experiencia y además tiene el sentido común y el olfato político para trabajar con un nuevo equipo un nuevo gabinete en beneficio de los salvadoreños yo comencé el lunes Luisa comencé con propuestas yo no llegué a inventar yo hasta el momento llevo ocho meses escuchando una campaña política escuchando pleitos escuchando insultos yo no voy a formar parte ni de los insultos ni de este tipo de ataques ni difamaciones porque los salvadoreños quieren propuestas cómo le vamos a resolver el problema del agua potable cómo le vamos a resolver el problema del alto costo de la vida cómo vamos a resolver el problema del empleo hay gente de la clase media que está muy afectada que a lo mejor trabaja el esposo y no trabaja la esposa cómo vamos a resolver ese problema cómo atraer a los inversionistas cómo mantener un clima distensionado o buen clima con la empresa privada para que se quede en el país cómo cumplir las reglas del juego en fin todos esos detalles requieren de una experiencia como jefe de estado y esa la tuvimos durante 5 años ok muchísimas gracias gracias Luisa estamos a la orden gracias saludos para todos los televidentes de Canal 19 y les agradezco el tiempo que me han dispensado y no se olviden que Tony Saca es unidad y a ver cuando regresa con nosotros con un poco más de tiempo y tal vez para discutir todas las propuestas claro y usted que ha sido uno de los que ha hablado del debate pues está nuestro medio también a su disposición aprovecho para decirte que he nombrado al ingeniero Napoleón Guerrero expresidente de la ASI al embajador Rafael Alfaro que fue viceministro de Relaciones Exteriores a la licenciada Merlin Barrera que es del programa plan de gobierno de nuestra candidatura unidad y al ingeniero César Daniel Funes ellos cuatro forman el equipo de debate ellos van a encargarse de representarme y negociar con el resto de partidos políticos o con el tribunal supremo electoral o con los medios de comunicación para que en el momento oportuno hagamos el debate si hay alguien que le gusta el debate si hay alguien que da la cara ese es Tony Saca por eso aquí estoy contigo y estoy listo para debatir debatir los problemas del país no para insultarnos para debatir por ejemplo lo de la selección de fútbol que ha causado un gran entusiasmo algunos lo han querido minimizar la gente en la calle me dice no se encanta tu idea Tony échala adelante traer un técnico de Europa o de Suramérica ponerlo a trabajar las 24 horas ponerle 30 jugadores a tiempo completo los mejores jugadores del país y me refiero no solo al técnico al cuerpo técnico completo que incluye la parte física y la parte de canteras ¿por qué no podemos soñar en ir a Rusia 2018 o a Qatar 2022? esa es una oportunidad que la puede hacer el gobierno y yo no solo propuse el tema de la selección propuse el tema de los hermanos en el exterior propuse el tema de la selección de fútbol propuse el tema de la economía del empleo propuse el tema de más becas crear un plan de becas para universidades privadas que pague el gobierno para gente que quiera estudiar carreras que tengan demanda laboral propuse aumentar el presupuesto a la universidad nacional para matrícula he propuesto casi 8 o 10 cosas que a mi me llenan de mucho orgullo Luisa porque hasta el momento las únicas propuestas que están sobre la mesa son las de Tony Saca y de Ulida ok mucho gusto y quedamos pendientes muchas gracias muy amable éxitos nos vamos a una pausa gracias nos vamos a una pausa comercial regresamos con más de Meganoticias 19 quédese con nosotros